y si, y en la número se va a bailar ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Vamos, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! Pobre de estar aquí, compadre, yo ya me la he votado He venido con un nivel perfecto y seleccionado Copa, me parece que eres un niño muy divado A ti te han regalado, no he puesto, me lo he ganado Perdón, perdón, no pasa nada Bueno, buenos días Sí, 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 sí Imagínate el puto caso que te hacías un normal Te juro, ni nato, que yo te gano haciendo rap Sí, claro que está contento, orgulloso de estar Una banda ya con bota es lo mejor de tu historial Yo quiero que lo vengo a reventar Yo hago con tu terminación, te dejo terminar Eres un gilano, compa Con este tramada me parece que ha demostrado Deficienta mental Yo quiero mental, te lo cura, yo me agordo Cada fe que te rameo, creo que eres un estorbo De verdad, joder, claro que está gordón, compa Pero bota cuando te reventaré el culo en pompa Pero bota alante Quieres competir conmigo y no eres ni participante Fíjate, compadre, claro, tengo mucha hambre Y he venido a cargarme aquí a los 15 con 30 años Yo sí soy terrible Creo que tú me ganes, es imposible Para nada, te tragas mi bala de alto calibre Yo he venido a comerte, pero todo el buce es libre Cuando ya está pego al bota se le pone fiesta Que no quiere ganar contigo es imposible Quieras porque tiene más estufe que el trabajo de mesa Cuidado, debes darme el saquín Los atestando compadre que el estenario es ya, xix Parar en Paragoza, me lo pone muy fácil Primera rota en pompa con de honduras, ya quie Cuidado, barri, claro, claro, qué no tiene Espera que te vengo, si aquí viene ya la piedra Compadre, gana, que yo estoy vivo, no quiera Te siento el estenario, pero tu peso compensa Yo quiero pensar que en las pistas te voy a demostrar, compa, que soy un artista De verdad que le gano en la pista, viendo ese puto cuervo que tiene en un libro, pista Quiero las manos arriba porque lo voy a partir Compadre, si tú estás aquí no es porque seas bueno, yo soy un todo terreno y tú porque ha venido a Madrid Último que me ha venido a Madrid, compadre, eres escoria Yo soy de aquí y me lo he ganado por trayectoria De verdad tú eres un emo, tú estás clasificado en la calle y tu madre domina muy bien el terreno ¡Eh, eh, 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 eh! Estoy oligado porque estoy ofrecido Me vuelvo cada vez que yo te enganso del espíritu a los 100 Para mí el premio, hoy van a ser disfavo Para este gordo, mi la purdeza de un euro La viola no me pasa El premio yo me lo juro que se quedará en casa Dame bonita, mi majestita Le denos bueno, supuestamente Tu batalla se manifiesta No, yo que eres un idiota El premio se queda en casa Claro, en casa del voto ¡Oh! ¡Oh! pero no pagas tu viaje de verdad es una verdad lo que decía te juro que me lo creía yo de verdad decía que no confío contigo si fuese sumo ni estribo competiría competiría pero compadre tengo talento te esperas con esto si yo por el juego pues ya decía una cosa por cierto para curar o a ver si a darle le tenéis dos huevos ay es el típico tuve indígena es la verdad que no estaría rapeando siempre tan indígena de verdad joder te demuestro mis sentidos no tienes talento tienes micheline yo no tengo nombre tú eres un demente yo espero que te transformes pero en un cuerpo decente tuve indígena es un normal soy un androide por la excusa de que es un problema de tiroces si a venido están aquí este es mi caña robo yo puedo tener mucho misterio el puto tonto pero a ver si me vacila otro es el video que hace como yo no he mal joder estoy debilitando el karma ahora es que yo le pido para sacarte el arma de verdad joder el voto así que la arma a mi me has contratado pero para hurgarte en los traumas en los traumas no va pero me voy a equilibrar esperar que en un momento si queda no tienes arma el privado ha dicho de la arma pero alba crea nuestra piba se da cuenta y todas las rechazan todas las rechazan contigo me aburría te lo juro la gente lo sabía este puto gordo no sobreviviría si no se toman chetis o danas goles al día el puto gordo que tengo que volverte a tiempo espera que mi comento me va a matar yo puedo estar gordo aquí defensa en su mental pero si te pego un puñetazo se te va a desentrer taía ¡ proudians! Frederick hip 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 hit se te la vajó a mi 화물 efe y uno dos y tres sigo p be